Así que sí, nos operamos la nariz Yo iba a arreglar solo el perfil, pero el médico me arregló Llegó el día de mi operación Un día como que un poco caótico en la mañana Se acabó el sufrimiento Parte 1 No pensé que iba a grabar, pero no estoy tan mal Solo tengo asco y es como lo único Me pusieron anestesia, aquí también les dejo video cuando estaba en la camilla toda nerviosa Me dieron nocias chicos Me pasó que la anestesia como que ya se empezó a ir Y me empezó a doler la nariz Me siento como una presión en la nariz Como que se le tiraron por abajo todo el rato Y siento como que me pulsa Y ahora seguimos con la segunda parte del video Porque quedó largo, así que aquí está la segunda parte Ahora, por mi parte yo no me acuerdo mucho cuando llegué aquí a la casa Solo no recuerdo muy bien los días, pero... No, yo estaba joya chicos Sí, la Carla llegó bien Yo me acuerdo que te vi, fue como que estaba ahí un poco de caída Pero no fue tanto como yo que yo estaba así Y la Carla llegó como casi como que nueva, así como... ¿Estaba bien? Como que yo no asumía mucho lo que estaba pasando Lo que había pasado recién de mi nariz Así que trataba de tomarme los medicamentos y ya... Los lavados nasales fue... Y me cambiaba la casa, todo bien, todo perfecto Solo era como la molestia Ajá, también El tema de los tapones que nos pusieron Eran como... Bueno, después lo van a ver chicos Pero eran como de plastiquito así Sí, les pongo una foto por aquí porque es una forma muy rara Es una cosa que yo no sabía Es una forma nueva que usan ahora No como la antigua que usaban como uno... De algodón Sí, unas cosas asquerosas que... Parecía tapones chicos Bueno sí, pero nos pusieron esas cosas como de silicona Una cosa muy rara que parecía un pescado Pero se podía respirar con eso Sí, y eso hablo por las dos que... Por algún movimiento fuerte que te rieras o algo así Se movían Y ahí te dolía A mí me dolió por lo menos Como que no me dejaba respirar Lo poco que respiraba Se movía un poquito y ya no respiraba Y creo que lo más terrible igual Para mí fue dormir sentada Me sentía muy incómoda Y lo más chistoso es que yo ponía una manta para dormir Porque como era invierno Parecía una... ¿Cómo? No sé qué cosa parecía Pero estaba... ¿Verdad que tú fuiste en invierno? Sí, verano-invierno Además yo prefería en invierno Pero eso... Igual les grabamos el proceso Así que vamos a dejar los clips Bueno chicos Ayer lo pude grabar Porque me sentía mal Eh... Vomité como más de cinco veces Eh... Tenía mucho sueño Y... No sé No tenía ganas ni de comer Estaba muy decaída Pero hoy día Que ya es como el día uno Por decirlo así Estoy mejor Pero ya estoy hinchada Me cuesta un poco como respirar Antes sí podía por la nariz Pero como que se movieron los tapones No sé qué pasó Así que no puedo ahora Es como un poco nada más Ya comí papillita Heladito Y voy... Me mejoría cada vez más Así que... Eso No es sentido dolor Pero sí es incómodo Si se van a operar la nariz También Sean conscientes de eso Que les va a doler Tal vez un poquito Pero es más la molestia Así que eso Me siento hablando muy rara Perdónen chicos No soy yo Pero eso Son las... 8.26 Y ya nos va a tocar Más o menos las pastillas Así que vamos a ver Si podemos tomar las pastillas Tragarlas Ojalá que sí Dios mío Nos vemos mañana Chicos y chicas Este es el día 4 Disculpen que no he grabado Todos los días Porque en verdad Morrí de grabar Estoy como más concentrada Y como ya Yo quiero que termine esto Y perdonen mi pelo Porque no he podido Lavarme el cabello Y yo estaba acostumbrada A lavarme todos los días Así que ha sido muy terrible para mí Pero así voy En realidad estoy un poco amarillo Como pueden ver Y mi acné como que disminuyó Pero así vamos Igual no vean eso Porque está muy asquerosa Pero estoy un poquito hinchada aquí Pero me siento muy bien de ánimo Pensé que iba a ser esto más terrible Pero creo que Esto depende de cada persona Y del médico Porque yo no he hinchado nada Y no he tenido ninguna molestia Gracias a Dios Así que eso Ahora he estado haciendo La limpieza en la nariz Ya estoy esperando Anciosamente al viernes A que me quiten esto Aunque sé que me va a doler Más que el ajo Son 4-4 No sé que me va a doler Pero ya quiero salir de esto No me cuesta comer De hecho ahora como que ando con antojo De comer así Y me cobrí un churrasco Así una cosa así En comparación al sábado El sábado estaba para la corneta Y ahora estoy así como Casi que puedo saltar en un pie Pero así como que a veces Me da un mareo Intento pasearme de aquí para allá Pero tampoco voy Ay, estoy horrible Estoy horrible, estoy horrible Ya, esta es la primera Y el tiempo de escribir Ahora ha sido horrible De verdad Escuché esto No puedo volver a operar nunca más Estoy perdido Ay, no me voy a reír Ya, y aquí tengo que hablar Por mi experiencia Que yo los 3 primeros días Estuve muy mal Al contrario de la Carla Que la Carla como que iba bien Iba bien Pero los 3 primeros días Fueron como raros No sé, pero a mí me dolía mucho A mí sí me dolió Los 3 primeros días Me dolió y me sentía muy mal Por eso yo digo Pero es que yo te veía a ti Y tú no te veías mal Es que no recuerdo chicos Pero les voy a dejar los videos De hecho pasó Pasó que un día Mi papá me hizo reír Me hizo reír Y después Andaba con el dolor así Horrible Sí, de desgraciado Sí, a mí me hizo lo mismo Así que Funa mi padre Pero no sé por qué ya La cosa es que no me acuerdo Por qué Pero los 3 días Sí eran los más críticos Porque no se sentía como extraño Y después te sentía ya joya Ay, eso que no te podías Lavar el pelo Mojar aquí la cara Y todo eso Y a mí me pasó Que se me hizo mucha costra Entonces como que Al inicio Sí podía respirar un poco Por la nariz Pero después ya se me tapó Por completo Y al tragar Era horrible Como que Los oídos como que Ay, ahí ya Yo no quería ni comer Es que eso era muy incómodo Y a mí No se me hicieron nada de costra Era como moquito Nomás Para que vean ahí Las dos versiones distintas Yo no sé por qué Aunque igual yo siempre No sé si es cosa mía He notado que tengo Una buena recuperación Ante todo Me hago una herida Y como que ya El segundo día ya está bien No sé si es como Tiene algo que ver con eso O la mentalidad No sé Igual pensábamos como que También pudo haber sido Porque mi nariz Como que Tal vez fue un poquito Más agresivo Más trabajado En parte de esto De aquí Y la Carla Fue como más Como de acá Sí Ah, porque me acordé Que el día que operaron A la Connie El médico salió así Y dijo Sí, fue más complicado Más complejo Más complicado Lo que habíamos pensado También algo de las dos Es que no nos salió Moretones Fue como La nada misma Yo Es que no me acuerdo Por mí, chicos Pero fue como Que me hinché Nomás Aquí Pero Moretones Así como Que tú decís Ah, aquí hay un panda No Pero sí No nos moleteamos tanto Y eso yo creo que Ya fue como Parte del médico O la mano del médico Que es su técnica O porque Dios No sé Y a la semana Me tuvieron que ir a Quitar la Férula La férula Los tapones Los puntos Sí Siento que fue terrible Pero yo soy valiente Así que no sé Lo que sí Los puntos se sienten Un poco raros Porque es como Sacarse pelo de la cara O yo lo sentí así No sé Y Que Me Como que me absorbían Los líquidos Las costras Con un tubito Muy raro Que te metían Hasta la garganta Por la nariz Así como Y que te absorbe Así como Hasta el alma Y Muy raro Muy raro Y Yo no sé Si a otras personas Le hicieron lo mismo Pero a mí Me echaron anestesia Y era asquerosa Asquerosa Y el médico Me hacía Que me la tragara ¿Te decía Traga, traga? Sí Traga, traga Y después Se te dormía La gargada De verdad Y era asquerosa Sabía horrible Horrible Después uno quedaba Como un par de horas Están bien como Todas sensibles Con aquí Y aquí pasó Cuando me sacaron Todo Y vi mi nariz Yo pensé Que mi reacción Iba a ser Como Finally Y no Fue como Porque mi nariz Estaba horriblemente Hinchada Pero así Mal Porque hay gente Igual como que A la semana Ya se le ve Como delgadita Y como que Sin nada Y la mía Se veía Como si no me hubiera Hecho nada Bueno Cuéntanos Coni Que pasó ¿Puedes hablar? ¿Sí o no? Sí Sí puedo Pero No mucho La nariz Siento que Todavía Como que está Tapada Un poco Sí respiro Pero no tanto Y huele Huele mal Huele a peste Sentís como Olor a resfriado Algo así Bueno Lo que me contó La coni Es que le sacaron Los tapones La nariz De la coni Está hinchada Muy Muy hinchada O sea Hasta como Esta por acá Viene Hinchada Puedes tener Un super fill De griega De griega Así para la nariz De la coni Y está muy inflamada Así que Por eso se ve así Obviamente Pero ¿Cómo te sientes De 1 al 10? Bien O sea Yo diría que Un 7 Pero de verdad Que sigo procesando Todo Porque fue como Tan rápido Y molesto Y No sé si tan doloroso Y ahí Ahora tengo que usar Estas cosas Como un squat Hinchada Cinta Escoche Si Algo así Y me tengo que hacer Masaje Para que mi nariz Como que baje La inflamación Porque la tengo Muy Y como para darle forma ¿No? Tiene nariz de plasticina Pero por lo que se ve Se ve más delgadita La nariz Si Yo ahora ya No tengo los puntos Y se ve así Y tampoco me puedo poner Al sol Tratar de que no llegue Tanto sol En la nariz Porque si no Me puede quedar La cicatriz Acá Y me tienes que Comprar una cremita Para eso Para echarme aquí Como una cicatriz Pero no algo así Para las cicatrices Pero eso La coli Si tiene que cambiar Las benditas Ya estaba más normal Todo Tomar un poquito Pastilla El día de hoy Y sería Y ahora si sigan viendo Porque esto Aún no acaba Pero ya va a ir bajando Todo Así que Un aplauso para la coli Que ha soportado Tanto Aplaude papá Aplaude 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 Rápido Y no se puede reír Pero eso Sigan viendo Adiós Bueno guys De nuevo aquí Todos los videos Lo grabamos aquí Pero Ya está mejor La Connie Se fue al super A comprar algunas cosas Sí Y ahora quiero Hacerme O sea Me tengo que hacer La limpieza Con esta cosita Eso como sal Agua Agua de mar Algo así Me tengo que hacer Echar de esto Porque mi nariz Tiene que estar húmeda ¿Por qué? ¿Por qué? Para evitar las costritas Sí Porque empiezan a salir costras Entonces Para que no sea tanto Y no se me tape la nariz Tengo que echarme de esto Y creo que ahora va a ser raro Sí Ahora sí Gabri acompáñame 1, 2, 3 No, no, no Estoy tan rindo acá Pensé que se me iba a ir para adentro Me tengo que echar una cremita Súper cara Y hacer una cosita Pero miren Cómo se ve Sí Le dijeron que la nariz Estaba hinchada Obviamente Obvio Pero es que miren Se nota demasiado aquí Cómo está hinchada Pero es que mucho Siento que aquí Como que ya no es Tanto Entre comillas Y se ve como mi nariz anterior Mi nariz anterior Mi nariz de siempre Se ve así Aquí Hasta esta parte Pero aquí Está súper hinchado Estoy segura de que se debe ver ¿Le muestranos su perfil de griega Por favor? Una vez más ¿La cita de la nariz? Sí Y ahí todavía como que está Medio Moradín No sé ¿Para estar mirando El color de tu ojo O la nariz? ¿Quién sabe? Ahora puedo mostrar Los dos ángulos Es que ahí se ve como Más unido Todo De la sección Sí Se ve distinto Pero eso Solo quería mostrar Si es que sufría o no sufría Pero no lo sufrí Yo sí que como que Arde un poquito Pero Prefiero eso Adiós Adiós Todo horrible Así como que hasta la garganta Y me decían Traga, traga Y yo tragué, tragué, tragué Y sentir así como Me tiraban todo así Aquí les dejo el video El día de hoy O sea, ya son las 10 de la noche Ya casi una semana De mi reino Me quitaron los Los tapones Los parches Y todo Ahora me puse esto Porque me estaba cayendo el líquido Pero bueno La verdad es que Cuando vi mi nariz Me siguen al espejo Me emocioné Fue muy lindo Me gustó Yo dije Me enamoré Obviamente estaba muy inflamada Muy hinchada Creo que fue porque no me puse morada Bueno Ya La cosa es que Me encantó mi nariz Sé que está inflamada Pero igual me gustó Pensé que me iba a doler más Como el tema de los puntos Y esas cosas Pero en verdad No, me dolió Y yo estaba como así como Pero no No dolió Pero ya el próximo viernes Tengo control Así que ahí les voy a ir Un poco más Estoy muy feliz De hecho Es que no me lo creo No me lo creo Que tengo esta nariz ahora Es como un sueño para mí Mi mamá tardó para ver este video Obviamente Pero mamá gracias Te amo con todo mi corazón Sí es que gracias Te amo con todo mi corazón Pero miren Qué lindo Ya Estoy un poquito cansada Porque la anestesia Me dolió mucho Y no dormimos bien Entonces Tengo que seguir durmiendo sentada Semi sentada Y ahora ya me quiero lavar el cabello Porque ya está como medio Ay mi cara Como que Se me está descascarando un poco la cara De hecho el doctor se puso a quitarme los cueros Así Nos vemos Y ya cuando me mostraron mi nariz Les voy a dejar foto Porque también me tomé foto Y yo dije Sé que está hinchada Pero ya Pasó el hueso Y no me acuerdo Qué más pasó en esa consulta Y lo único que me acuerdo Que ya después Cuando salimos de la consulta Y vamos por el pasillo Con mi mamá Nos pusimos a llorar Porque fue como tan La felicidad que uno siente Y nos la dieron Pusimos a llorar Y fue como Ya no te van a molestar Nunca más por la nariz Y nos lloramos De la emoción Después de que nos sacaron Como todo eso ya Tuvimos que usar los parches Que eran como Las huechas Como el color piel Y ahí teníamos que usarlo Igual aquí no hay que ver Pero me dio curiosidad Y nos pusieron como Plote así de aquí Como para que se mantuviera Como la nariz Así porque nos dieron proyección Así como que Levantaron la nariz Porque Mi nariz sobre todo Era como la que estaba Como más para abajo Estaba muy caída Y la levantaron Bueno pero ahí Tuvimos que usar los parches Como por dos semanas Eran como Originalmente Dos semanas Pero nosotras Nos dijeron que Tenemos que usarlo más Hasta el día de hoy Yo lo sigo ocupando Porque no sé Como que se imagina Que mi nariz todavía Se moldea Y como les dije A mí Se me formó Como harta costra Entonces después Cuando tuve El segundo control Si no me equivoco Me volvieron a echar Anestesia Y me sacaron las costras Y me metieron El tubito Que te absorbe todo Y ahí también Lo sentí horrible Y también me hicieron Masajes Así Muy fuerte En la nariz Y yo les juro Que ahí Vi burros verdes O sea Me dolió mucho Y de hecho Estaba con mi papá Y mi papá No pudo ver Mi papá estaba así Me pasó lo mismo Me pasó que también Fui con mi papá Y me estaban haciendo Los masajes Y me sacaron Los mocos Porque en todas En todas las consultas Yo parecía con mocos Como que salía El medio terrense Y mi papá Mientras me hacían eso Estaba así Como un pollito Así Un canetromo Y yo como Nice El día de hoy Es viernes Viernes 12 12 No bueno No tengo idea Pero de agosto Y bueno Me tocó ir a A chequearme la nariz Como a revisar Si estaba todo bien Y gracias a Dios Estaba todo bien Como puedes ver Pensé que me iba a hacer Tal vez como algún tipo De limpieza Pero en verdad No porque tenía como Puro moco No era Ninguna costra Entonces Nice Y el doctor dijo Que estaba aún Inflamada mi nariz Y obviamente lo creo Pero así Inflamada Me gusta Así que no puedo imaginarme Cómo voy a estar Así como deshinchada Tal vez me va a gustar Mucho Pero eso no pasó Nada como tan interesante No puedo ir a irme bien No eso básicamente Fue como Un chequeo así Bueno igual Me tomaron fotos Así como De perfil Y de frente Así Y el doctor me preguntó Si quería un Instagram Así que le dije Que sí Y me preguntó Como Alguna canción Que me gustara Y yo le dije Outsider Pero escogí esa canción Así que vamos a ver Que ondis Y bueno Tengo en un Men más control El 24 de agosto Creo Ahí vamos a ver Qué pasa Pero estoy muy contenta Resultados Resultados Aquí como les dije Un año Seis meses Bueno Yo les voy a mostrar De más cerca Para que vean Mi nariz No quedó Muy como yo Esperaba La verdad Bueno Así se ve Del lado izquierdo Un poquito Por ahí Lado izquierdo Ya lo vamos a poner Foto mejor Sí Bueno pero eso Y la observación Que yo me di cuenta Que no sé Creo que me pasó Así como hace no mucho Como que me empezó A salir El huesito por acá Como que me quedó Una Tiene un nombre Pero no me sé el nombre Pero bueno Aquí se empezó A salir un huesito Y de hecho Se ve como En cierto ángulo Y se siente De hecho tú lo tocas Y se siente como Un huevito ahí Así que no sé Y aquí La coria le hicieron La cicatriz Ahí abajito Ajá Y bueno Este es mi resultado De seis meses Yo les voy a decir Que el doctor Me sacó grasa De aquí Porque se nota Bastante Y las alas Me las Aquí pueden ver Ahí 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 Y ahí Me abrieron Todo Así quedó de perfil Igual quiero decirles Que yo Si quedó como yo esperaba Se parecía como a los edits Que yo me hacía en la nariz Todo bien Así que yo quedé muy conforme Con mis resultados Soy muy agradecida Con el médico Así que Se pueden ver claramente Los cambios Vamos a tratar de Poner algunas fotos Antiguas por ahí Y se ven claramente Los cambios Sí Pero con la mía Siento que no se nota Tanto De perfil obviamente sí Sí de perfil sí Pero de frente Es como si no me hubiera hecho nada Igual yo también quería Que me quedara Natural No quería algo como muy Plástico Muy falso Sino que yo Como que Mi mayor problema Era como mi nariz de lado Como esto Pero ahora Nice Yo también Mi mayor problema Era como el huesito De perfil Pero el médico Me sacó grasita de aquí Las alas Y fue la mejor decisión Que pudo haber tomado el médico Así que Igual no sé Si que ustedes quieren Algún videíto especial Respondiendo Preguntas Acerca de todo Sí Si quieren dejar preguntas Si tienen dudas Aquí en los comentarios Por favor Y nosotras Los podemos responder Tal vez aquí mismo En los comentarios Vuelvo a decir O en un video aparte Si es que hay mucha duda Por ahí No lo sé Si quieren que les pasemos El tatito del doctor Y cosas así Díganlo Díganlo por favor Y ahora sí Nos vamos con Los contra Porque los pros Obviamente ya los vieron Y saben todo Un contra De la cirugía Y que yo No he visto en TikTok A nadie decir esto Pero Después de la cirugía Empiezas a sentir Olores extraños ¿Cómo describirías el olor? Yo lo relaciono a olor a resfriado Porque cuando te das fiebre así como muy fuerte a tal punto de que comes algo y se siente un sabor raro y los olores como raro ya yo lo sentía así tal cual Un olor a resfriado, fiebre, no sé Tal vez que era como el olor a moco pero era muy fuerte Como el olor a costra Con el olor a pies sentía como Un olor raro Y eso es lo malo que se siente como por harto tiempo Si Yo hasta muy poco dejé de sentir el olor Ya así que para que cachen un poco seis meses Pero era horrible Si Y a mi me pasaba que al inicio se me tapaba mucho la nariz Como que los primeros meses como que se te tapaba la nariz Respiraba dos segundos Y Si Si más o menos Se te tapaba todo y no podías respirar Ah y también el tema de sentir olores Hasta también hace poco Ponte tú puedes ver algo muy fuerte en el olor Y yo no lo iba a sentir tanto Ah si Como que perdía la sensibilidad del olfato Si Si, está bien dicho Y aquí también me acordé de algo Otro contra Es que se forman como tapones de mocos Son como unos mocos grandes así Que te salen Como costra pero moco No te deja respirar Yo de hecho sigo despertando así Despierto Y tengo que sonarme Porque si no Quedan ahí y no me dejan respirar Así que eso otro contra Que nadie te dice Pero nosotras sí Otro contra Es el tema de no poder lavarse la cara Si tú eres fan del skin care Y tener tu piel perfecta Que todos anhelamos Pues la Rino Te va a arruinar un poco eso Durante un par de semanas yo creo La primera semana Porque la primera semana No te puedes mojar la cara Ni Esta zona Y lo que sí yo hacía Era me limpiaba con toallitas húmedas Y eso como que ayudaba un poco Pero después los puntos negros en la nariz Uff Yo no recuerdo Solo recuerdo que El scotch como que me hacía daño Me daba como alergia La carita Otra cosa que también Otro contra Fue el dormir sentada Pero igual como que uno se acostumbra después Pero los primeros días es como horrible A mí no me costó Y más encima yo con la mantita ahí Parecía cabelucita roja Así que otro contra sería ese Pero solo por los primeros días Y para la gente mañosa El problema Gran problema Los medicamentos Las pastillas Yo por ejemplo No puedo tragarlas Yo tengo que masticar las pastillas Y ahí recién Pasan como si nada Pero así tragarlas directamente Yo no podía Había que echarle manjar en una cuchara Y ahí el medicamento Ese es un truco Echen manjar en la cuchara Y ponen la pastilla como Al dentro Sí Como que la ponen como Cubierta con todo Y A la boca Y ahí lo tragan con agua Y también otro contra Que para la Connie Fue el tema del baile Y la licencia Un mes sin moverse Muy muy brunco Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Como que se hayan sentido Un poquito más cerca de nosotras Conociendo ya Ese lado de la reina Experiencias personales Que tuvimos nosotras Experiencias distintas Que tuvimos Con esta cosa de la Barbie Y para que vean que fue muy distinto Pero que también les sirva de algo A los que tienen planeado Ya como hacerse algo Algún retoque Así que si quieren hacerse algo Háganselo por ustedes Que no les importe Lo que piden los demás Recuerden darle like al video Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subimos un nuevo video Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo En pantalla Quizás sí Quizás no Sabemos Así que eso Así que eso Con esto nos despedimos Connie Carla Fuera Adiós